El 5 de mayo, partido contra Rentistas en Uruguay. Ese día se lesionó, no volvió a integrar una lista de 18 hasta el día de hoy. Aquí está Canchita, Ávila, Calcaterra para Ávila. Se va Ávila y es el primero, es el primero. ¡Golazo! ¡Espectacular! ¡Gol! ¡Gol! ¡Deporte y Cristal! El Cholito Irven Ávila, con un sombrero impresionante, supera al portero de Icocia y se abre el marcador. Cristal 1-0 para Cusco Football Crew. El Cholito Irven Ávila, pero el pase de Calcaterra, amigo, señora, señor. ¡Apláudalo! ¡Medio gol de Calcaterra! ¡La definición maravillosa del Cholito! ¡Gol! 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 ¡Deporte y Cristal! El centro de la derecha apareció Rossi intentando rechazar y la puso. En el otro lado, Cristal se pone arriba, 2-0 a los 38 minutos con 15, tal como es el partido. Me veo la obligación de decirlo. ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo, amigo! ¡Gol! Y lo que hizo en la anterior Rizzo, sacándola de la línea esta vez Rossi, no lo pudo hacer el centro de Grimaldo. Es difícil lo que hizo Rossi porque le pega con la zurda, que es su pierna hábil, pero creo que le cae en la pierna derecha. Y termina metiéndose en una situación en la que Cristal había logrado profundizar en el ataque. Tras el córner se quedaron todos en zona de ataque. Grimaldo hace un buen desborde y Rizzo le da la ventaja que para el señor Jaime Guerrero es definitiva. ¡Sí! ¡Sigue Rivera! ¡Ramúa! ¡La pone en el piso el cuadro cosqueño! ¡Viene ahora el enemigo! ¡Gol! 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 ¡De Cusca Fútbol Club! Alfredo Carrillo acompañó la jugada en el área, se esfuerza, la toca y la pone adentro para marcar el descuento para el conjunto cosqueño temprano en la segunda fracción. ¡Alfredo Carrillo! ¡Gol! Y se mete rápido al partido Cusco, salió con mucho ánimo al segundo tiempo, con más jugadores en ataque. La pelota de Carranza a la espalda de Gianfranco Chávez. Madrid lo suelta Carrillo, Cristal entró dormido en el segundo tiempo, lo paga caro y tenemos partido, Jaime. Avisa le va a pegar de derecha, Avisa remota, ¡Golazo! ¡Espectacular! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cusca Fútbol Club, Avisa! a los 49 minutos de segundo tiempo un excelente tiro libre al ángulo y Natakale avisaba empate al marcador para el cuadro cosqueño GOOOOOL va ahora Canchita lo marca su toca y le comete infracción ahora el tiro libre por el puerto y cristal tiene servicio para Loyola 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 Hola 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 El gol es de Loyola GOOOOOL 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 Depuerto y Cristal Milson Loyola a los 52 minutos del segundo tiempo apareció como una luz como un fantasma para meter un cruzado y decretar el 3 a 2 cruzado no ataja Nicosia Cristal festeja Cristal va a ganar el partido Cristal va a clasificar Nilsson Loyola Hola 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 El gol es de Loyola GOOOOOL Y toda la jerarquía de Loyola pero también de Cristal para sacar rápido el tiro libre cuando iba Merlo al ataque cuando iba González cuando iban los centrales y se acabó el partido no más Jaime ¡Final de compromiso! ¡Final de compromiso!